12-15-30-56-1200 Fíjate si no apagaste el micrófono, Luis Grimaldi, te pido por favor Porque me parece que tocaste No, no Bienvenido Anda ahí Está perfecto, está perfecto Es el mismo micrófono que teníamos para las telefónicas A ver, el 4 creo que era El perfecto A ver ahora El audio es perfecto, 1, 2, 3 Ahí está Sí, sí El audio es perfecto Está bien, vas a tener que hablar un poquito más Qué flaco que estás No, no, estoy... estoy rellenito todavía, sí, sí ¿Sí? Porque vi una foto de perfil, ahora te la voy a mandar, Belén Una foto de perfil que estás muy... Que estás muy bien ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, todo Digo, necesito ponerle un poco de buena onda y de onda a la mañana porque fue terrible Primero hablamos con Walter, es un delegado de la planta Kimberly Clark 200 familias a punto de quedar en la calle Hablamos recién con Enrique Ortiz, periodista de Alem en la provincia de Misiones 6 suicidios en un mes 15 intentos de suicidio en la misma localidad Más de 40 suicidios, todo esto en Misiones por la crisis económica La gente está desesperada Y te preguntaba vos mientras estábamos en la nota y vos estabas afuera del aire ¿Cómo es esta situación de que cómo pega la crisis de distintas maneras a distinta gente, a distintas personas? Porque algunos se ponen como muy a la defensiva y otros no pueden más No, bueno, para empezar como para poder discernir esto, nosotros hemos estado hablando del tema Acá En otros canales yo no he visto informes ni trabajos Recuerdo perfectamente, podemos buscar el archivo, pero otro día, no sé si no hay tiempo Que hablamos de que estaban colapsadas las guardias de los hospitales porque estaba yendo cada vez más gente Con problemas de ACV, con problemas de infartos, con problemas de salud Psicofísica Las repercusiones de una crisis se ven en el tiempo Porque durante el impacto, que es el estrés en el que nos estamos acostumbrando Llevamos más de 300 días en crisis Seguidos, continuados, eso es como una guerra Es una guerra atómica Para lo que es la salud psicofísica, para el impacto emocional Lo hemos estado diciendo, hemos dicho, hemos avisado Hemos citado gente que ha posteado cosas que tienen que ver con las guardias de los hospitales En relación al suicidio es un tema muy delicado, sabemos que es comprometido Pero bueno, no se puede negar la realidad Exactamente Y más en una población, como te decía recién, 40 intentos, 15 en los últimos días, 6 concretados Eso se llama trauma social, lo hemos hablado acá Cuando estamos en trauma social, independientemente del trauma colectivo que una persona atraviese Tiene que ver también con la memoria del sistema Tiene que ver con cuando veíamos esa vez que hablábamos de nuestro colega Munafo Llorando en una marcha descontrolado, tal vez porque no podía sostener una situación que estaba viviendo Hablamos de Nico Munafo, una marcha que hicieron porque había serias posibilidades de que C5N se quedaran todos sin laburo Sin laburo, con una causa que está totalmente manipulada, ya sabemos desde la fuente Sí, ya están, ya fueron liberados de, ¿cómo se llama?, de culpa y cargo Bueno, ¿cuánto daño, cuánto daño se produce y las repercusiones que tiene? Que lo podés ver expresado en las lágrimas de ese chico que no se podía contener ¿Pero por qué es eso? ¿Quién está llorando? ¿Está llorando él? No, está llorando su historia La historia es la que llora La historia del padre, la historia del abuelo La historia que tiene que ver con lo ancestral Por eso siempre hablamos de lo sistémico Por eso también, estas explicaciones, si queremos encontrarlas, tenemos que ir al árbol genealógico Tenemos que ir a la historia personal de cada uno de ellos De cómo les impactó esto, que viaja en la memoria y que impacta ahora nuevamente Porque decís, otra vez pasar por esto Entonces, si vos venís de carencias, de falencias, en un lugar pobre, paupérrimo Con problemas laborales, sin realización Yo digo, realmente me da mucha tristeza que Argentina sea un país que no fluya Que no fluya, porque esto es independientemente ya de Macri inclusive Ancestralmente, genéticamente, desde que se generó como país Tuvo sus momentos de bonanza, de crecimiento Donde ha habido a lo largo de la historia repercusiones de ese crecimiento Que nos ha instalado como casi potencia Hemos estado casi, creo que en el quinto lugar del mundo Y ver esta degradación en el tiempo Y sobre todo post-democracia Por eso que siempre se dice que los militares saben prensar a largo plazo La dictadura hace mucho daño Las interrupciones hacen mucho daño Y cómo se llega a esto Cómo se llega a que en un pueblo o una ciudad Donde hay pocos habitantes, donde hay poca gente La tasa, yo no sé en proporción cuánto es Pero es muchísimo Que ocurran seis muertes Bueno, tiene que ver con eso Con el trauma social y colectivo De que hablamos siempre De cómo impacta la información en las personas Que se encuentran acorraladas Y que se encuentran sin ningún tipo de solución Y que también recogen lo que tiene que ver con Lo sembrado en su historia familiar Historias de carencias Entonces, a veces no solamente es por uno Si no es te sigo En la muerte te sigo Yo te sigo Es yo sigo Te sigo papá O te sigo abuelo Porque realmente no le encuentro futuro a esto Es horrible pensar así Pero esa es la genética O la génesis del suicidio No, Belén Me quería poner un video Y ahí te lo había pasado lo de Nico Munafuena en el momento en el que llora Y también te acordás Lo que pasa es que ahí tuvimos una discusión En el grupo de periodistas Cuando la chica de crónica Deja absolutamente desamparado A este chico que se pone a llorar Porque tenía hambre Y la verdad que nos enojamos todos Con la chica Ahí no pudo ella con su historia Ahí está Bueno, está bien Es una profesional se supone Se suponía que en su trabajo profesional Como periodista No podés dejar abandonado a un chico De la manera que lo hizo Pero no pudo con su historia Ella, cuando el chico le relata lo que le pasó Independientemente de lo que está escuchando Y de lo que le devuelve ese chico Al decirle que no puede comer Que le están pasando un montón de cosas La que no puede sostener eso es ella Y se levanta y se va Es una conducta antiprofesional Porque obviamente vos tenés que estar Pero bueno, también Uno tiene que estar Como periodista Como profesional Tiene que estar Preparado para esto Después llorás Fuera de cámara Porque de hecho nos pasa a muchos Que después cuando vamos a nuestra casa O estamos en el tren O en el colectivo O lo que fuera En el auto Bueno Tiene que ver con todo eso Vos hablabas de los periodistas Yo quiero acá hacer una Como un Ahí está Nico Mirá Nico con Yanni Claro Ahí está Nico Que es nuestro colega Ponele audio Belén por favor Está hablando Bueno Lo único que queremos es cobrar Y gracias a los compañeros Que siempre están todos Bueno Lo orgulloso de pertenecer a C5N Bueno Esto Aquí Nico Bueno Ya hablando de una cosa Un poco más Obviamente más sentimental Pero la Ese video Tuvo millones de repercusiones Lo abrazamos todo A Nico Cada vez que nos cruzamos Y le contamos Que fue muy conmovedor Y demás Terminamos hablando de nosotros Digo Nosotros que somos los comunicadores Bueno De lo que le pasa a la gente Comunicarle a la gente Terminamos hablando de nosotros Que Nos pasan cosas también Bueno Pero este muchacho que hablaba recién Que era un colega también El que estaba hablando con vos por teléfono Sí, sí Enrique Ortiz Bueno A él también le pasa La indignación Y a él le pasa Él está dentro de ese contexto Y ahí Nico Está en ese contexto Y ahí Nico Estaban pasando cosas Pero si vos Yo se lo pregunté después Y digo Sí, mi viejo La historia Se repite todo Entonces es como que Uy Dios Por favor Viste Paremos de sufrir En Argentina Es el boulevard de los sueños rotos No podés nunca concretar un sueño La juventud Yo pienso En los chicos jóvenes Que tienen ganas de Que vos les preguntás Si quieren ir Si quieren ir del país Es lo más preocupante Vos sabés que ayer Fui a comprar un negocio Ahí cerca de De mi casa Y la hija La comerciante La dueña Del comercio Me dice Si ganan los Fernández Mi hija se va a ir Del país 18 años Pero ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se va a ir? Porque tiene miedo Que la persigan Por las cosas que ponía en Facebook Bueno Pero viste No, no, no Sí Bueno Yo he escuchado gente La excusa de irse del país O poner una excusa Para irse del país Porque esto no resiste más Porque Del otro lado Yo te puedo decir Que escuché gente Decir Tengo miedo Cuando Gente que es jubilada Que recibió una jubilación Por primera vez en su vida Haciendo amas de casa Tengo miedo Por lo que pueda pasar Y ahora Están con problemas económicos Pero ¿Qué miedo tenés? Si vos te jubiló El gobierno anterior Te reconoció Bueno Nos pasó en una marcha En 2015 Luis Creo que lo habíamos puesto El testimonio acá Una persona Una mujer En la marcha Nos dice Yo tengo la información real De que Cristina Se va a guardar Los trenes Que compró Para el San Martín Y para el Sarmiento Y para el Roca Claro Bueno Pero esa es la famosa Democratización de la palabra Que realmente Lo que hablamos también Siempre Viste No puede estar la palabra Puesta en manos de cualquiera Para eso Tiene que estar preparado Tiene que haber una regulación En lo que tiene que ver Con las redes sociales Si no es un baño público Entonces yo mañana digo Ah El conductor de Argentinos Se robó medio canal Y quién lo comprueba después O quién lo desmiente Entonces tiene que haber Una especie de No te digo Censura Nada de eso Pero sí La responsabilidad Que significa comunicar Que para eso Estamos preparados Por eso no cualquiera Puede comunicar Vos te das cuenta Que se han transformado Las redes sociales En un baño público Cuando vos entrás Y ves todo lo que Lo que escribe la gente Es lo mismo No hay diferencia Porque aparte Es la Como se dice El anonimato Es la cobardía más grande Es el anonimato Los trolls Todo esto Esto que hablaba recién En Kicillof Voy conectando todo La big data Todo esto Todo esto que nos han hecho creer Que en realidad Sí, verdad También nos usan Como células Porque si vos Te pones a mirar Te das cuenta Que vos Si vos te pones A mirar propiedades Te van a llegar Avisos de propiedades Si vos te pones A mirar turismo Te van a llegar Todos los lugares turísticos O sea, te tienen controlado De alguna forma Y quería cerrar el capítulo Suicidio Cuando hablamos De los comunicadores Como lo mencionaste Yo también comparto Esta suerte De decir Que necesidad De tener todo el poder Para poder comunicar Y ser tan energúmeno Como Majul Ser tan Manipulador Si se quiere Desde los medios Pero también La conducta de Novarecio Que para mí es terrible Porque ese señor La entrevistó A la presidenta A la expresidenta A la expresidenta No la entrevistaste vos No la entrevisté yo No la entrevistó Un 4 de copa Los colegas Que están en la calle La entrevistan Estos señores Que se proclaman ahora Como Yo voto a Lavagna O después voto en blanco Porque eso es la seriedad Porque es políticamente correcto Es políticamente correcto El no compromiso Entonces es un híbrido Un híbrido Y a veces Por lo menos Yo lo puedo insultar O decir lo que quiera Majul Pero se juega Por una forma de pensar Horrible para mí Pero bueno Pero peor es el híbrido No, el tema es la manera de pensar Y sostenerla en el tiempo No decir 3 años después Como pasó con Majul De que Ay, no sabía yo que había tanta pobreza Y tanto hambre Eso es complicidad Y lo otro es Esto que yo te digo El indignado social Que te deja sin ningún tipo de derechos ¿Qué te deja? Te deja sin ningún tipo de derechos Yo me indigno Ahora yo arranco No, porque pa, 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 pa Empiezo ¿Y? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi aporte? Si no nombro Con nombre y apellido Y digo tal cosa ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué estoy comunicando? ¿Qué estoy diciendo? Bueno En pos de saber comunicar Te traje un videíto Vamos a escuchar Un fragmento solamente Desde los dos minutos más o menos Para saber ¿Qué es comunicar? Cuando se quiera hablar Que es el discurso de Antonio Banderas ¿Qué es comunicar? ¿Qué es decir? ¿Qué es bien decir? Bueno, si podés ahí Belén Cuando puedas tiralo Y ahí escuchamos Lo que es poner la palabra justa En el lugar justo Donde corresponde Para emitir un mensaje Y decir algo Esto es decir Desde mi punto de vista Y desde la mirada sistémica A ver Bueno, si vamos a Bueno Ahí lo encontró A ver Pero es la forma A mi tierra malagueña Les abra la puerta Y los trate Con el mismo cariño Con el que yo he sido tratado En cada uno de los países latinos En los que tuve la suerte De trabajar Siete películas en México Tres en Argentina Una en Venezuela Una en Chile Una en Colombia Una en Puerto Rico Con las que logré Compartir Con equipos de grandes profesionales Una manera de hacer cine Y una forma De entender la vida Pero el gran cambio Todavía no se ha producido El gran salto No se ha dado Fue en realidad En los Estados Unidos Que hay que reconocerlo Poco a poco Ha ido dando posibilidades Al talento hispano Y algunos de los que Aquí nos encontramos Nos beneficiamos De ello Al César Lo que es del César Y a los hispanos Lo que es nuestro Es allí, repito Donde llego A comprender La dimensión real El carácter universal El indudable potencial Y la fuerza incontenible De lo latino Ese lugar Y en el que Pese al interés Insano Y absolutamente reprochable Del señor Donald Trump Por patearnos El trasero Se reúnen Un crisol De comunidades Que hablan La lengua cervantina Y que no solo Enriquecen La vida cultural Del país Sino que aportan Valores apoyados En su propia Dignidad En el trabajo duro El sacrificio Y el poderoso Regusto De sentirse unidos Contra nadie Bien Bueno Esto es lo que yo te digo Cuando uno Tiene el poder De comunicación En el lugar que estés En la situación que estés Tenés que realmente Usar las palabras Como corresponden Y eso es Lo condenable De muchos periodistas Que han sido cómplices Durante estos cuatro años Que terminan En el resultante de esto Cuatro suicidios Gente enferma Y la post crisis Que es lo que vamos a ver Durante los próximos años De la gente Que va a estar Con enfermedades Psicosomáticas De toda índole Un capítulo aparte Si me permitís Murió Vergén Sí, sí, claro Por supuesto Quería poner simplemente Un fragmentito también Hablamos arriba De Bert Bert ha hecho Un aporte mundial Para mí es el Freud De esta época Y bueno Lo perdimos A los 93 años Un hombre maravilloso Podés mandar el video Ahí está Ese es el video recordatorio Porque hay mucha gente En el mundo Que lo está recordando En estos momentos Y realmente El padre De las constelaciones familiares Un hombre que ha estado Al servicio De la reconciliación De la paz Y que se fue Muy bien Dejando un legado Muy importante Con muchos profesionales En el mundo Formados en este campo A vos Te formó a vos Y a Martita En el campo terapéutico Y bueno La bendición Para esta familia Para esta gente Y para todo el universo En países Como Alemania Como Estados Unidos México Chile Paraguay Argentina Bolivia Perú Otros países España Bueno Que tiene mucho 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 trabajo De campo En lo que tiene que ver Con la reconciliación De la paz Así que un hombre Un hombre de paz Digamos Bien Gracias